Seguramente ya hayas oído hablar del dinero residual, pero ¿qué es exactamente? ¿Por qué necesitas de una fuente de ingreso residual? Bien, el dinero residual, también denominado ingresos pasivos, regalías o rentas, es aquel que, después de haber hecho el trabajo una vez, puedes seguir cobrando de manera continuada y de por vida, y que además puede crecer sin limitación. Pongamos algún ejemplo, para explicarlo mejor. Supongamos que dispones de un apartamento con cuatro habitaciones y decides alquilarlas a otras personas. Encuentras un inquilino, Pedro, y cobras a Pedro por una habitación, digamos, 100 euros al mes. Entonces, cada mes estarás recibiendo 100 euros de ingreso, da igual que estés de viaje o incluso en el sofá de tu casa. Ese dinero lo vas a estar cobrando cada mes. Bien, quizás 100 euros no parece mucho, ¿cierto? Pues ahora Pedro, que está muy contento con el servicio, lo recomienda a un amigo, José, y alquilas una segunda habitación al mismo precio, con lo cual estarías ganando 200 euros. Si alquilas las cuatro habitaciones, serían 400 euros cada mes. Pero, ¿y si en vez de un apartamento con cuatro habitaciones tuvieras 10, 20 o 50 apartamentos? ¿Ves cómo se multiplican las ganancias? Otro ejemplo de dinero residual son las redes de franquicias o empresas. Grandes marcas como McDonald's, Zara, Netflix o Amazon, entre otras, generan beneficios a sus dueños porque a diario alguien en cualquier lugar del mundo consume sus productos en uno de sus establecimientos o plataformas. Imagina por un momento que pudieras tener una red de establecimientos de McDonald's. Al principio tendrías un establecimiento, luego abrirías otro y así, poco a poco, tu red de franquicias iría aumentando. Lo mejor es que tú no tendrías que estar gestionando todos esos establecimientos porque cada uno trabajaría de manera independiente en cada región, pero sí estarías ganando dinero residual de la producción de cada uno. Entonces, entendiendo todo esto, queda más que claro que es una enorme ventaja el hecho de tener una fuente de dinero residual y es, por lo que se considera, la manera más inteligente de ganar dinero. Ahora la gran pregunta, ¿cómo puedes hacer dinero residual de forma fácil y que puedas compaginar? Pues aquí te traigo una buena noticia. Es momento que conozcas DXN, una multinacional que te acerca a un formato de negocio diferente, innovador y gracias al cual vas a poder empezar a ganar tu dinero residual. DXN se funda en el año 1993 de la mano de Lin Xiaoyin, teniendo a día de hoy presencia en cientos de países. El trabajo de su fundador ha llevado a la empresa a ser la más grande dentro de su sector y la acumulación de premios, reconocimientos y certificados de calidad que ha logrado desde entonces pueden demostrar que DXN ofrece, con diferencia, el mejor producto dentro de su categoría. Los productos de DXN son un punto clave que darán ganar dinero, ya que siendo afiliado de DXN y como business partner podrás compartir sus productos con otras personas, quienes podrán comprar los productos o afiliarse contigo para beneficiarse de las ventajas de ser afiliado de DXN. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que todas estas personas podrán hacer exactamente lo mismo, es decir, tener nuevos compradores y más afiliados, y de una manera similar al ejemplo de franquicias que te mencioné antes, tu red de afiliados de DXN irá aumentando. Mañana podrías afiliar a un amigo en tu ciudad, pasado mañana a otra persona, y éstas a su vez podrían afiliar a otras personas incluso en otros países. Y cada vez que pidan productos a DXN con su número de afiliados, ellos se benefician, ganan dinero y tú también. ¿Y por qué la gente va a querer los productos de DXN? Muy sencillo. Si ahora te pregunto, ¿cuántas personas conoces que tomen café a diario? Seguramente me responderías que muchas, ¿verdad? ¿Y si te digo que DXN tiene el mejor café del mundo? Sí, como lo oyes, uno de sus productos estrella es café gourmet enriquecido con un ingrediente muy especial, el Ganoderma lucidum. El resultado es, un café saludable. Un café que cada vez que lo tomas, gracias a las propiedades del Ganoderma, cuida de tu salud, mejora tu sistema inmune, te brinda vitalidad, te ayuda a descansar mejor, ayuda a prevenir enfermedades y un enorme etcétera. Seamos honestos, el café de marcas que podemos encontrar en un supermercado o cafetería, aunque de buen sabor, no están enriquecidos con este Ganoderma y nunca te pagarán por consumirlo. DXN sí lo hace. Pero hay más, pues DXN ofrece una gran variedad de productos, todos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas, usando los ingredientes naturales más poderosos que nos brinda la Tierra, como el ya mencionado Ganoderma lucidum, la espirulina, el cordyceps, el noni, la melena de león y muchos otros, en un formato fácil de consumir y económico, que incluso sustituirán a muchos productos de tu cesta de la compra habitual. ¿Y qué crees que hará una persona cuando un producto le da resultados, le gusta y además le pagan por consumirlo? Pues que los recomienda. Y así es como se van a multiplicar tus afiliados en DXN, compradores y afiliados de tus afiliados y por consiguiente tus ganancias. Muy bien, pero... ¿y qué hay que hacer para empezar? En primer lugar, volver a hablar con la persona que te está mostrando este vídeo y comunicarle que quieres comenzar como afiliado DXN. En segundo lugar, comprar un pequeño kit de productos que además te permitirá tener tu código de afiliado. Y por último, debes saber que hemos diseñado un sistema que te va a guiar paso a paso y hará gran parte del trabajo por ti, así que no te preocupes, solo tendrás que ponerlo en práctica y verás como los resultados van llegando. Estaremos encantados de tenerte en el equipo y darte la bienvenida a esta gran familia.